¿Qué piensas? Que no es muy importante el oponente, pero las circunstancias aquí, en Brasil, ¿es de verdad o no? Bueno, será para todos igual, para Holanda y para España. Salvador es un sitio de mucho calor, muy húmedo, y van a ser unas circunstancias iguales para todos. Yo creo que Holanda, en relación al pasado mundial, mantiene algunos jugadores fijos, sobre todo de la parte de adelante, de los Robben, Schneider, Van der Bar, Kaut, Van Persie, y luego de medio y medio para atrás parece que se ha renovado un poco, y también se ha renovado el seleccionador, que no es el mismo. Pero bueno, y siempre ha seguido durante este periodo de tiempo, desde el 2010 aquí, nos han mantenido los resultados y unos buenos resultados. ¿Creéis que un país europeo puede ser campeón en este continente? Pues eso es el reto, el desafío de todos los equipos europeos que venimos aquí, pero no podemos despreciar a los demás y por qué no va a ser el mundial de África o no.